En la licenciatura en educación infantil, con énfasis en inclusión social y educativa, tenemos un lugar para ti. Te invitamos a conocer nuestro programa, donde aprenderás sobre derechos humanos y las transformaciones políticas, culturales y sociales para la infancia. Un espacio donde aprenderás no solamente a trabajar en instituciones educativas de primaria, sino también en fundaciones y en organizaciones que requieran maestros y maestras que trabajen en pro de la libertad de las infancias. Te invitamos a conocer la Facultad de Ciencias Sociales y la Educación, donde tenemos programas para ti, para que puedas formarte como maestro o maestra.